Vamos a hacer estos colores utilizando la colorimetría. En estas clases estaré trabajando con la marca de GC, sus geles en tono negro, azul, blanco y rojo. Para obtener este color voy a mezclar .50 de color rojo, .25 de color blanco. Mezclo los colores perfectamente y así obtengo este color. Para obtener este color voy a mezclar .25 de color blanco, .25 de color rojo, .05 de color azul, .02 de color negro. Mezclo los colores perfectamente y así obtengo este color. Para obtener este color voy a mezclar .5 de color rojo y de color negro, más .25 de color blanco. Mezclo los colores perfectamente y así obtengo este color. Para obtener este color voy a mezclar .25 de color rojo, .02 de color azul, .20 de color blanco. Voy a mezclar los colores perfectamente y así obtengo este color. Y así de fácil logro crear estos colores. Vamos a hacer estos colores utilizando la colorimetría. En estas clases estaré trabajando con la marca de MC, sus geles en tono azul, amarillo, negro y blanco. Para obtener este color voy a mezclar .25 de azul, .20 de amarillo, .20 de blanco. Mezclo los colores perfectamente y así obtengo este color. Para obtener este color voy a mezclar .50 de azul, .20 de amarillo, .25 de blanco, .02 de color negro. Mezclo los colores perfectamente y así obtengo este color. Para obtener este color voy a mezclar .50 de color blanco, .25 de color azul, .05 de color negro, .02 de color amarillo. Mezclo los colores perfectamente y así obtengo este color. Para obtener este color voy a mezclar .50 de color azul, .20 de color negro, .05 de color amarillo. Mezclo los colores perfectamente y así obtengo este color. Y así de fácil logro crear estos colores. Vamos a hacer estos colores utilizando la colorimetría. En estas clases estaré trabajando con la marca de Decken. Sus geles en tono azul, negro, amarillo, blanco y rojo. Para obtener este color voy a mezclar .50 de color blanco con .02 de color negro. .25 de amarillo, .02 de azul, .05 de rojo. Mezclo los colores perfectamente y así obtengo este color. Para obtener este color voy a mezclar .25 de blanco, .02 de negro, .25 de amarillo, .05 de rojo. Mezclo los colores perfectamente y así obtengo este color. Para obtener este color voy a mezclar .25 de blanco, .20 de rojo, .20 de amarillo. Mezclo los colores perfectamente y así obtengo este color. Para obtener este color voy a mezclar .25 de blanco, .05 de rojo, .20 de amarillo, .02 de negro. Mezclo los colores perfectamente y así obtengo este color. Y así de fácil logro crear estos colores. Vamos a hacer estos colores utilizando la colorimetría. En estas clases estaré trabajando con la marca de Acrylock, sus geles en tono amarillo, rojo, negro y azul. Para obtener este color voy a mezclar .50 de color azul con .20 de amarillo. Mezclo los colores perfectamente y así obtengo este color. Para obtener este color voy a mezclar .50 de amarillo más .20 de color azul con .02 de color rojo y negro. Mezclo los colores perfectamente y así obtengo este color. Para obtener este color voy a mezclar .50 de amarillo más .05 de azul y negro. Mezclo perfectamente los colores y así obtengo este color. Para obtener este color voy a mezclar .25 y .20 de amarillo con .20 de azul. Mezclo los colores perfectamente y así obtengo este color. Y así de fácil logro crear estos colores. Y ya tenemos un color por el otro lado .20 de amarillo y así obtengo este color venido. Mezclo-clararía.